El perro va a aparecer y cuando estuvimos hablando de Wilson, todas las personas que nos están preguntando por Wilson, el perrito ya tuvo que haber aparecido, alguien tiene el perro, lo vi vivo y aún lo sigo viendo vivo, yo siento que el perrito ya apareció o alguien lo tiene, el perro no está muerto y el perro tuvo que aparecer en la fecha que yo les indiqué, sino que no nos han querido decir nada, me imagino que lo van a sacar en estos días, algo va a pasar pero algo si nos están ocultando, pasar pero algo si nos están ocultando, pasar pero algo si nos están ocultando. Bueno pues si la hipótesis de la periodista de la revista Semana es cierta, nosotros le atinamos. Cuando yo visualicé, yo de hecho hace como ocho días tuve una visión con él, que alguien lo tenía, sino que pues son cosas que yo no todo el tiempo saco, pero yo siento que algo nos están ocultando. Bueno, recapitulemos la información para quienes se acaban de conectar en Facebook y para quienes están con nosotros a esta hora de la tarde, acompañándonos a través de TikTok. Estamos haciendo este live fuera de lo normal, porque pues hoy es domingo, pero pues ayer dijimos que no íbamos a hacer nada, porque pues íbamos a descansar domingo y lunes festivo, pero resulta que nos hemos dado cuenta de un artículo escrito por una periodista muy reconocida acá en Colombia, ella se desplazó hasta el territorio, hasta Guaynía, Baupés. Creo que les voy a leer el artículo, ¿les parece? O les voy a leer una fíntesis del artículo para que escuchemos de qué estamos hablando. Dice, niños rescatados de la selva estuvieron en manos de las disidencias de las FARC, dice Salud Hernández, periodista de la revista El Tiempo, perdón, Semana, es que El Espectador El Tiempo, no, Semana, revista Semana. La periodista Salud Hernández aclara que en su hipótesis no demerita la heroicidad de Leslie y sus tres hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, voy a leer el artículo y ya lo analizamos. Dice, el pasado viernes 9 de junio las fuerzas militares confirmaron que cuatro de los hermanos indígenas que llevaban perdidos en la selva por 40 días habían sido encontrados cerca del lugar donde cayó la aeronave en la que viajaban junto a su madre Magdalena Mucutuy y que murió tras el accidente. 23 días después de esa noticia, la periodista Salud Hernández Mora, de la revista Semana, si ven que es de Semana, publica una columna con la hipótesis de que el frente primero de las disidencias de las FARC encontró a los cuatro niños antes que nadie y los mantuvo en sus manos. Es lo que dice la periodista. Hernández Mora estuvo haciendo un trabajo de reportería por la zona por la que atraviesa el río Apaporis entre los departamentos de Guaviabre, Baupés y Caquetá y explica que llegó a esa conclusión por unos datos precisos y recabó por diversas fuentes que permanecerán en el anonimato. Aunque en la región no resulta tan interesante como en antaño cuando aflorecían los cultivos de Ococa, sigue siendo importante para las FARC su historia y su situación estratégica, el lugar. El avión se estrelló en el municipio de Solano, Caquetá, a tan solo media hora caminando del Apaporis y precisó que la orilla contraria es el Guaviare y aguas abajo enseguida encuentra Baupés, explica la reportera. De acuerdo con Hernández Mora, el Frente Primero seguramente se interesó por el accidente de la aeronave y si bien pudo haber tenido a los niños durante algún tiempo, después los dejó en un punto protegidos por un toldillo, ante la imposibilidad de alimentarlos y el temor que murieran por desnutrición. La periodista, sin embargo, aclara que su hipótesis no demerita el heroísmo de sus tres hermanos y de Leslie, quienes en efecto estuvieron solos durante varios días en la selva. Ni riñe con las tradiciones culturales indígenas, también que habla sobre poderes extraordinarios que ayudaron a encontrar a los niños y tampoco demerita a las fuerzas militares que buscaron a los niños, hicieron un magnífico trabajo en el territorio, revisando más de dos mil kilómetros con un admirable profesionalismo. Así lo señala la periodista Saludes Hernández. Y el pedacito final que me gusta dice, no obstante, Hernández Mora cierra con una pregunta. Estoy convencida de que el presidente y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar conocen más de lo que han admitido. ¿Por qué no revelan las cosas? Exacto, y cuando estuvimos hablando de Wilson, todas las personas que nos están preguntando por Wilson, el perrito ya tuvo que haber aparecido. ¿Alguien tiene el perro? De verdad que sí. Las personas que nos arriesgamos a decir fechas es porque estamos llenas del Espíritu Santo. Yo no voy a decir que soy santa, no. Pero el Espíritu Santo nos envía señales para poder hablar de los números, ¿sí? De las fechas. Y yo siento que el perrito ya apareció o alguien lo tiene. El perro no está muerto y el perro tuvo que aparecer en la fecha que yo les indiqué, sino que no nos han querido decir nada. Me imagino que lo van a sacar en estos días. O sea, algo va a pasar, pero algo sí nos están ocultando. Bueno, pues, si la hipótesis de la periodista de la revista Semana es cierta, nosotros le atinamos a un 70% de la predicción. Primero a la fecha, porque fueron encontrados entre el 8 al 11. Y segundo, que sí los tenía un grupo guerrillero, porque yo recuerdo que en tus visiones y en tus argumentos que están grabados en los videos de acá de Somos Más Noticias, tú nos decías que veías uniformes, que veías botas, que veías fusiles. Lo recuerdo perfectamente. Y ahora con el tema de Wilson, tú nos diste unas fechas. Fallamos, no importa, pero tú nos estás alertando de que algo están ocultando, así como están ocultando cosas con el tema de los niños. Yo pienso que no fallamos de las fechas, ¿sabes? Yo pienso que sí, en las fechas que dimos, sí salieron, pero no ha salido a la luz pública. Algo están ocultando, entonces vamos a esperar, pero el perro va a aparecer. Listo, mi carito, muchas gracias. Eso era lo que queríamos decir hoy al aire. Gracias. 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 Gracias.